Hola y buenos días a todos los amigos, suscriptores y personas que vayan a ver este vídeo. Hoy es 29 de mayo del 2016, son las 8 y 5 minutos con 54 segundos, hay 25 grados con 6 y una humedad relativa del 45%. Así que procedemos a continuar justo donde nos habíamos quedado. Os quiero desear a todos y cada una de las personas que veis este vídeo un gran y feliz día. Y que disfrutéis viendo juegos, tanto como yo jugando. Bueno, ¿cómo tenemos el traje? ¿Cómo tenemos el traje? Voy a comprobar... Vale, 28 de mayo. Sí, ¿no? A las 7 y pico. Vale. Pues está justo donde nos quedamos. Habría que repararnos el traje. Es que todavía ni desayuné, ¿sabes? Estoy... Solo un 2%. Que solo me queda una reparación. Lo voy a dejar así un tiempo. Vamos para el mundo, misiones, personaje, 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 nada. De momento no le podemos meter nada. Así que... Espérate, 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 espérate... Espérate... Artesanía. Espérate... 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 supa de plata viperina nivel 1 nada y este nivel 13 Revenel antes de cazar vamos a ver pero hoy no puedo hacer las bombas yo quería hacer las bombas supone que tengo para hacer las bombas nivel 11 si es que tengo que subir el nivel chavales las espaditas de plata hay dos espadas que me encantan bueno si mira para que lo sepáis es que son una es esta la Disglire que hace de 193 a 237 y la Gevenel o Gevenel no sé cómo se pronunciará leído sería Gevenel pero yo imagino que será Gevenel vale hace 202 a 248 pero de falta nivel 13 esto también está ingrediente lo una mejorada 360 y 356 me he puesto malo de verlo pero claro nivel 21 cuando lleguemos al nivel 21 ya y no sé dónde hacer las bombas no no lo sé no sé no lo encuentro tendrían que estar aquí pero no no da igual vamos a avanzar un poquito en la historia y listo chaqueta nada faltan ingredientes para el nivel 16 hasta luego chato artesanía nada mapa del mundo esto para que era asuntos familiares se encuentra la cabaña boite que el pescador vamos a ver a ver este estos son vendedores comerciantes pero vamos a ver si alguno asuntos familiares nivel 6 vale esa la haremos ahora después vamos a ver si algún vendedor las tiene y las puedo comprar espérate antes de eso medítate un poquito chato hola o pelines era de noche y en una horita ya de día madre mía vamos a ver el comprador este hoy va es que estaba mirando el mapa jaja la culpa es mía sardinilla jopeline ya un otro medio bajo del caballito vamos a mejorar las dos cosillas una es aquí pues sí que estamos apañados no me deja usarlo esto que es vale la armadura y lo otro con que no la tengamos reparada este creo que era el fabricante pero el que nos hace falta es el comprador que está aquí a ver que trae este no lo veo supone anda mira no te veía chico mira anunciando para que me veas si si con la manita venid venid compren compren saludo 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 no sabría decirte he visto mucho mundo y pienso ver más como yo exactamente igual que me ofreces que me ofreces a ver si puedo fabricar eso macho pero es que este vende materiales no no pues vaya churrillo macho y no hay para que te fabriquen las cositas tienda todo lugar es peligroso para los vendedores volantes no hay peligro sabe bien es cierto que la guerra ha provocado conflictos penurias pero la gente sigue adelante y si hay vida hay comercio está dispuesto a arriesgar la vida el dinero amigo mío carece de importancia por mucho que lo intente no soy capaz de quedarme quieto y por eso recorro sin cesar el mundo veo nuevos lugares hablo con gente que no conozco y es lo que me gusta y el riesgo merece la pena pues hasta luego chato bye 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 gafitas de palo porque están hechas de madera eh esas gafas están hechas de madera y con un pliegue vendedor míralo que chula es mi compadre vamos a ver pues entonces que nos vamos a asuntos familiares chavales tu también tienes top pero suena peor que la mía eh vamos a ver Dini ya hijo que os viene os voy corriendo hola campesina no dicen nada campesina no dicen nada campesina la miruel de la DRA se lleve ¿qué? la cabeza me da vueltas de hambre pero vaya conversaciones conmigo no la cabeza me da vueltas de hambre la miruel de la DRA se lleven lo que tenga eh venga a ver si me sale y me da tiempo a leerlo eh si que la cabeza te da vueltas por hambre eh guau pues nada hija si no lo dices hasta luego chata guau guau no se queda la miruel vamos un poquillo fuerte la situación vamos sardinilla podemos pasar por aquí hay que usar el puente estará abierto estará cerrado guau 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 que pasa entra cangis por algo no se que no miro toma está abierto ahora imagino yo que es por aquí como no sea por aquí no va a dar la risa estar metiéndonos aquí y que luego se ha roto no espérate que miro el mapa no ya se que me estoy metiendo ya aquí adentro míralo si aquí no es que no que no que aquí no es madre mía pues menos mal que me da cuenta antes de meterme hasta dentro del todo si no vaya es por oposito vamos chiquitín m no 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 Y tu madre es chulo, Robin de Marisma ¡Alto! ¡Desafiándolo! ¡Lucha! Te vas a tropezar con esas botas tan grandes ¡Alto de hecho! ¡Soy Robin de Marisma! ¡Obligado por juramento sagrado! ¡Oh, qué lástima! ¡Mis condolencias! A honrar la orcella Bilberry, la más bella de todas cuantas conozco Matiéndome en duele a muerte contra 100 caballeros ¡Desembana tu espada cuanto antes! ¡Pues me quedan 99 más! ¡Que todavía no he luchado con ninguno! ¿Qué quieres perder? Pues hala, vamos a ver, chato ¡Tomo René! ¡Acabemos con esto! Chato, es que... ¿Has tenido suficiente? Sí, la suerte estaba de tu parte Pero la próxima vez... ¡Ay! La próxima vez... ¡Desafíame de nuevo! ¡Levántame la mano! ¡Saga la espada! ¡Mírame de mala manera! ¡Y te mataré! ¿Tan seguro estás? ¡Ya! ¡Oh, sí! ¡Ya veremos! ¡Mírale, qué chulo el colega este! ¡Que no le han puesto el nombre de Robin Hood! ¡Pues será por derecho o tal! ¡Pero vamos! ¡Que ha sido muy bueno, chicos! ¡Ay! ¡Ay! En la vida no puedes ir así Tienes que ser más tranquilo Porque si no te las dan todas de golpe y en la boca ¡Nadie! ¡Vamos, sardinilla! ¡No puedo atajar por ningún lado, hijo mío! ¡Algo más mal no es por aquí! ¿Cómo que no es por aquí? ¡Ey! ¿Esto qué es? ¡Pero aquí ha habido algo chungo, mancho! ¡Aquí hay bichitos! ¡Bueno! ¿Dónde nos estamos metiendo? ¡Sí! ¡Yo también digo lo mismo! Espérate que me protejo Por si acaso ¡Vamos, sardinilla, hijo! Que te da el cangui con la protección ¡Vamos! No vaya a ser que esta hora se ponga chungo Vamos a bajar, que ya por aquí La cabaña Creo que es esta Ahí va ¿Quién es ese? ¡A la otra habitación! ¡Vete! ¿Qué buscáis, mi señor? ¡Nuestra cabaña está apartada! ¡Ay! No somos nadie Ni sabemos nada ¿Te llamas Wojtek? Yo sí, mi buen señor Pero no he hecho nada Lo juro con la vida de mis pequeños Solo necesito información ¡Puja, mujer! ¡Disculpas! ¡Uy! No ha venido nadie, mi señor Seguro, ni siquiera han pasado por aquí La hija es de talla media De unos 20 años Y su madre es delgada Ronda los 40 ¿Las ha visto? Es la que vino anoche, ¿verdad, mami? ¡Cállate, niño! ¿Qué ha ocurrido a la chica Que se quedó contigo? ¿Dónde fue la chica? Su hijo ya ha dicho bastante Y no tiene sentido que te hagas un tonto Lo siento, mi señor Pero no parecís uno de los hombres de su padre Porque no lo soy Busca a Tamara y a su madre Tengo que saber si están sanas y salvas Tamara sí Está en casa de mi hermano en Oxenford Pero la idiana es otro cantar Aunque cualquier sitio es mejor que estar En percha del varón ¿Por qué? Porque... Porque le pagaba, señor Quiero decir que le... No, le pegaba Uy, madre mía Le pegaba a la idiana Todos lo sabían Pero nadie movió un dedo para impedirlo No le pagaba Era que le pegaba Madre mía ¿Dónde está la mujer del varón? ¿Qué le pasó a la madre Tamara? Sucedía así Les esperaban el viejo a un madero Con caballos Hace un frío De mil demonios Y estaba tan oscuro Que no se veía nada La luna ya estaba alta Pero aún No habían llegado Empecé a temer que las hubiera capturado algún demonio Pero al final Aparecieron Y partimos hacia el río De repente De la nada Surgió un vendaval Y pensé que me arrancaría la cabeza Y aquellos pájaros Y una luna atravesó el bosque Causando el alboroto Que hacía sangrar los oídos Lady Anna chilló Y dobló por la cintura Tamara se arrodilló Y agarró por los brazos Fue entonces cuando vi las marcas Y quemaduras en las manos Es que el niño por ahí Y la mujer por detrás Para mí que planean algo Mira, 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 mira Eso es como un trigel Pero de serpientes Habla de esas marcas Me decían Bueno Quemaduras con un hierro candente En las palmas de las manos Quemaduras como ganado Sí, aunque no venían Sin cadencia negra ni costra Estaban calientes y brillaban Como si ardieran ¿Qué pasó luego? Oscuración más Como si alguien hubiera apagado Las estrellas Los grillos se callaron Y de repente Un ruido surgió del bosque Me entraba el sudor frío Y antes de recuperar el aliento Una bestia salió del bosque De un salto Grande como un granero Con cuernos Y dos brasas ardientes En los ojos Pensé que estaba perdido La bestia atacó al caballo De Lady Ana Y le arrancó la cabeza A ella se la llevó Nuestros caballos El mío Y el de Lady Tamara Se asustaron y iniciaron a correr Gracias a eso Escapamos La muchacha quería volver A por su madre Pero mamá No paró de suplicar Hasta que dijo Que no lo haría Le dijo que moriría allí sola Y falta este Y despedirnos ¿Por qué las ayudaste? Corristeis mucho peligro Se lo debíamos a Lady Tamara Hace tres lunas La fiebre se cebó En mi hijo Y pensamos que iba a morir Tamara se enteró Y trajo comida y bálsamos Solo pobres Somos pobres con ratas Pero salvó a mi hijo Y no hay vuelta de hoja Yo jamás me habría atrevido a ayudar Pero mi mujer dijo Vivimos en una época De guerra y desprecio Una época de gente descarriada El bien Con bien se paga Quien se cruce en brazos De brazos Es como si cometiera maldades Una gran verdad Te casaste con una buena mujer Chato Es una lástima que al final No consideramos salvar a Lady Ana Pues ya está Ya hemos dicho todo Cuídate Y gracias Gracias por tu ayuda A la dama No le pasará nada ¿Verdad? Haré lo posible Para que así sea ¡Y a mí ya ha desaparecido! ¿Pero esto qué es? 300 puntazos de experiencia Vamos a ver qué hay por aquí Esto está amarillo fuerte Vamos a ver qué más cositas hay por aquí Toma ya Bueno Si me voy a sobrecargar en un pispás Ya verás Ah ya está Que ya lo he cogido Pues habla chavales Quedaros disfrutando aquí en familia Que yo me voy Que yo me voy Como se suele decir Con la música A otra parte Habla con el varón Sobre su familia Vamos a ver Estoy que me falta Nada 211 puntillos Vamos a ver El mapita Y para el varón Sí que es dentro Pues Mira tú que bien Espérate Que vamos a ir antes aquí Que es que me encantan Las interrogaciones No, no lo puedo evitar Es casi superior a mí Vamos No puedo evitarlo Me gustan las interrogaciones Le puedo decir lo contrario Me encantan las interrogaciones Pero no te atas Que es hombre Sardinilla Que vamos a por una interrogación Ostras Cubiles de monstruos Si lo que no tengo Es un ghoul Y no es de Estambul Lo que no tengo Es para reventar Los estos Pero si puedo Ostras Que son dos Que no es uno Bueno A la fuego Chato Y espérate Que hay dos Tres más Bueno Toma con los ghouls Toma con los ghouls 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 Que os doy Pal pelo No me ataques Por la espalda O te quedas Sin cabeza Que bueno ha sido eso Perdón Un segundín Un nido de ghouls Hay que destruirlos Sí Pero es que yo no tengo Las bombas Ya me gustaría A mí Así Poder Destrozarlos Reventarlos Lo que fuera Pero es que no Saguear Ostras Pero y como lo rompo yo esto Macho Y sé que evidentemente Serán con las bombas Pero no tengo Espérate Que a este se le puede saquear Vamos a ver Una onda de choque O algo Imagina Si esto es Con lo que es Pero como no lo tengo Pues nada O por lo menos Ya está descubierto Y me carga los bichillos Vámonos al mapa del mundo Y nos vamos a esta Vamos a Ardenilla Vámonos de viaje Como mola Como mola el efecto De las nubes La sombra En el suelo Madre mía Chico Mira que guapo Estás Ardenilla Vámonos Ardenilla Venga ya Son 375 pasillos Bueno pasitos Hay que destruirlo Hay que destruirlo Si pero como lo destruyo Gerald Si no tengo con qué No hace falta que me lo digas Que ya lo sé yo Hombre Acostéme si no tienes con qué Hay veces que te quedas con ganas Y aquí hay unas cosas Que se llaman necker Mira que justito Que vienen por la espalda Toma Por ansias Que no me has dado tiempo Ni a ponerme el escudillo Casi Hombre Mira los que Que ansia viva Que tienen Que no No te dejan ni Ni escudizarte Vaya palabra Esco más bonito Escudizarte Pones el escudo Vamos Y hablando de Yo le renuevo Para dos temporadas más Ahora Uy Le ha llegado el fuego Necker Necker Soy bichillos Que ataca Y pon la espalda Jeje Hala Vamos ya Toma ya Chaval Sardinilla Yujuuu Vámonos Rar Vamos Sardinilla Chirirín O bien Eso me voy andando Bueno Al galope Corriendo Como si fuera el caballito Eh 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 Espérate Tesoro protegido No sé dónde No sé dónde Ni lo que pasa Aquí ya hay dos bicharraquillos Y espérate que este va a ser No, sí Creo que ya sé dónde es El de la bruja esta Que tenía un nivel Que no Un dragón Chaval El nivel 14 Bueno Vamos a probar Si no va a crujir Viva Yujuuu Cuidado Cuidado Una del rayo Una de carne cruda Y a ver si le podemos hacer Chusqui con el fuego Uchi Pero el dragón este está jodido Perdón Jorobao Jorobao Uy Que me está haciendo Uy Lo que me ha hecho Con un toque Madre mía Madre mía El nivel 14 Que sí Que sí A ver si pillo Carne cruda Madre mía Madre mía Este habría que cargar Solo así A distancia Tirándole virutillas De estas Pero Yo enciendo esto Pero nos harían falta Viruetes especiales La madre Que paría panete Este con el nivel 14 Pero si es que Yo tengo el 7 Es que me duplica Y el dragón este Con un ataque Te desmonta La vida entera Mancho Fua Déjate tú A ver A por esto Si esto se lo dan mejor Aunque sean de un nivel Más bajo Con eso me conformo Vale Un nivel 9 Vale Pero es que el nivel 14 En dragón Pues Un poquito jorobado ¿Sabes? Bueno Y otro sumergido No viene Pues nada Vamos recogiendo Los premios Mírala Aquí está el sumergido Con mucha corred Chato Sabes lo que te toca ¿Eh? Y aquí hay otro más Un trocito Venga Sin protección A por el sumergido Ya está Ya está Ya está Buenas horas Pero me lo pongo ahora ¿Y no dejan ¿Y no dejan nada? ¿O dónde se ha quedado Aquí? Vale Pues Chala Hay dos puntos Hablar con el varón Y otro Ojo Ojo porque está aquí al lado las cosas como son sino porque creo que vamos por orden, porque lo de Tamara así después y lo del varón hace ya muchos capítulos que sucedió Chordinilla, vamos que nos vamos chato y al galope que llegamos en un pispá, que son 469 metros vamos para allá chiquitín por aquí cruza, sí, no te da canguis, canguis ya estamos cerquilla de lo del varón el varón el varón va a ver que dar una vuelta grande vamos sardinilla que es un poquito de agua que no te dé el canguis vamos, aunque sea por donde hemos venido hijo de sardinilla bueno pues sí que vamos a ver el mapa del mundo porque por aquí no hay que dar toda la vuelta chaval vamos a dar la vuelta sardinilla aquí vamos por donde no era y aquí no hay bichitos pero, ah, era la planta ahora que había visto algo amarillo pues supone que estaríamos casi casi, casi mira allí ya lo veo vamos, salta sardinilla salta que te hagas un caballo bueno hombre vamos ahí está sardinilla muy bien vamos para allá chiquitín ahora sí que había que entrar aquí ves si es que todo en la vida lleva un orden y esto que es arriba del todo hay que dar toda la vuelta entonces au, disculpa chiquitín cari, pasar por las puertas esas grandes vamos hombre no te pares ahora tenemos que llegar hasta las puertecitas ahí están las puertas mira, ese es silbando y espérate mancha uy te he llamado como a mi a mi perrillo joder perdón a mi gatillo ala ya está ya está coño de furia vale espérate aquí está el que repara y el que repara nos va a reparar las armas ¿en qué puedo servirte? vamos a reparar las armas mira busco un maestro armero alguien que fabrica una armadura de calidad exquisita acumulo 20 años de experiencia si se me permite la inmodestia tengo dominado el oficio más quisieras no la vas a caso está picada y no hace más que bufar ¿de qué armadura hablamos? ligera pero resistente que no limita los movimientos me la puedo poner sin ayuda nada más no hace falta que se la resola y si hago que te limpie el culo después de cagar en el campo vamos a decirle que sería posible estupendo ¿sabes fabricar una armadura así? no pero si encuentra alguien que sepa me lo presenta no hace saber una cosa las armaduras tienen que ser resistentes no pueden ser ligeras sí puede pero se necesita herramientas adecuadas para fabricarlas como las que usaba el clan Tordarot Johanna no para decirte que te calles mientras hablo con los clientes no debería molestar a la gente con la bobada de las leyendas de Skelly no son leyendas ni bobadas mi abuelo iba a comprar sus armaduras a Undy y los Tordarot fabricaban las mejores hasta el año pasado cuando el gigante arrasó la isla sus habitantes murieron o huyeron pero la forja debería seguir entera habrá que echar un vistazo si encuentro las herramientas fabricaréis la armadura solo si nos traes las herramientas ¿sabes dónde está la forja? ¿de otras leyendas dónde está la forja? sí, al norte de la isla una cueva el clan excavó un farallón para construirla pues qué bien al norte la próxima vez que vayas que ligue buscaré las herramientas cuidado vale, sí pero no te vayas muy lejos que yo quiero comprar algo armadura que me ofrece a ver cómo ofrece pero es que este vende no, no bueno vamos a lo que nos interesa armaduras de novato pues sí tenemos dinero pero espérate guantelete rastreador nada guantelete de caballería botas de caballería glifo 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 gambesón es que brillo joroba maniquete puedo vender yo a ti es que voy a tener que o vender o al alijo y dejar las cosas porque no no se puede lo que me gustaría poder ponerme este pero el otro que se construye pantalones de caballería salvador rastreador de caza negardianos pues tiene más que yo tengo pues nada hay artesanía claro sales y artesanía reparar claro jopeline macho lo que pides tú me sale más a cuenta comprarme comprarme los kits de reparación por favor no vamos a reparar de pincel y de pincel de pincel ¡Suscríbete! ¡Pah! Nivel 19 para llevarlo 14, 9 y el 4 Unión por plata, daño a perforación y perforante ante armaduras ¡Ah! Y me falta una plumilla de esas Vamos a ver si él vende plumillas Sí Compramos 3 para tener o 4 por si nos piden para más cositas Y ahora una artesanía ¿Pero cómo que no tengo? ¡Pluma de monstruo! ¡Buah! ¡Venga ya, hombre! Oye, espérate, si de dinero pide 1083 Tócate los pies Tócate los pies ¡Hasta luego, chato! ¡Uh! ¡Uh! Así que habría que encontrar entonces ¿Sería una bruja o una de pociones o algo así? Bueno, lo que vamos a ir es al alijo a dejar cargamento en vez de venderlo aunque nos pudieran dar dinero porque para venderlo siempre hay tiempo ¿Y esto? ¿Te acuerdas de mí? El mozo de cuadra Te salvé del incendio Jamás lo olvidaré Toma Te estoy muy agradecido ¿Y esto? ¿20 coronas? Pues mira Me acabo de quedar flipando con el jefe de establo ¡Vamos! Que me acaba de dar 20 coronitas Pues muchas gracias, chato ¡Ves! Me alegro de haberte salvado Ya me alegraba pero es que ahora con motivo Por aquí Por aquí Vale Y ahora elijo Entré una vez y ya ni me acuerdo por dónde se entra Vamos a ver Lo mismo con este ¡Pum! Pues he roto algo pero no podía entrar de monto Tengo ganas de mejorar esta también que está chula ¡Bum! ¡Saquea! ¡Saquea! Pues la entrada estará por el otro lado Sí, sí, wiche, wiche Tendrá que ser esta la entrada ¡Wa! ¡Wa! ¡Si! ¡Bueno! ¡Tranquilos! ¡Tranquilidad! ¡Que vosotros seguro que me podéis hacer pupilla! Y la intención es ir al alijo Que yo también que poco me he guiado con el con el mapa, chato ¡Alijo! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Soltar, no! A ver ¡Traspasar! Vale Me dejo esta por si acaso ¡Pues! 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 ¡Las botas son mejores! ¡Pues! 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 Nivel 22, nivel 14 Nivel 9 Y nivel 19 60 de 90 Nos hemos quedado bien Habría que dejar alguna espadita La de plata me la dejo por si se me rompe La que uso Pero ya está Como puede ser que tenga más que lo que Estamos usando 20 Nos hemos quedado muy bien Vamos a cambiar la espada Porque creo que hay una mucho mejor que la que estoy usando Míralo Ah, pero no tiene No tiene la cosita esta que le he puesto Lo de hemorragias Claro, claro Las botas Vamos a ver estas que tenían Perforación, golpes conductantes Corpe Monstruos y daño elemental Perforación, golpes conductantes y corte Perforación, golpes conductantes y corte Perforación, golpes conductantes y corte y quemaduras Pues, ala Y las bombas ¿Dónde se hacen, macho? Uy, que estrés Y encima sé que es fácil Porque jugué una vez hace mucho tiempo Y era al principio Si tenía un nivel 4 Un nivel 5 Entre el 4 y el 8 Para no mentir Porque no me acuerdo exactamente Al dedillo Y no soporto mentir Pero estaba entre el nivel 4 y el 8 Y ya tenía las bombas Y ahora me las veo y me las deseo Para encontrar las bombas A ver El varón Ojo Quiero hablar contigo Mira este Creo que no tengo el placer Me llaman sargento Ya sabes Por el tiempo que pasé en el ejército De cuando serví con Philip Es decir El varón bajo el estandarte de Temer Quería hacerte una pregunta ¿De qué se trata? La noche En que el varón ordenó a todo el mundo Que cerrara con llave Y no saliera ¿Qué hicisteis el varón? Pregúntaselo al varón Por cierto ¿Sabe dónde está? En el jardín Últimamente se tira mucho tiempo allí sentado ¿Borracho? No No bebe ni come Se queda allí sentado Bueno Que está pasando hambre No se ve que sigue Que no hay nada para ti ¿Qué para ti? ¿Dónde está el varón? Que no le veo El varón está aquí Estaba aquí Ahí estás ¿Ves ahí? La malva real Las violetas Traje plantas Desde Nazair Ana había leído alguna historia Insistió en tenerlas Se pasaba horas cuidándolas Podándolas Recortándolas Estaba tan contenta con eso Y esas Las rizadas En Cerricania Las llamaban Aves del Paraíso Pero Tamara Las llamaba Dragones del Paraíso Le encantaba Sabré Jamás sabré Qué flores serían las preferidas De mi segunda hija Provocó la muerte de otros Cuando Dante empieza a planteártelo así Mucho mejor para ti Disculpas No te lo niego Pero no por ello Es más llevadero Tengo que hablarte de tu familia ¿Has averiguado algo? Entremos Hace un poco de frío Mira Ya abandonó el jardín No se iba ahí Ni No se iba de ahí Ni para aquí ¿Alguna novedad? Tu hija está en Ossenful ¿Qué demonios? ¿Cómo se encuentra? ¿Está bien? Salgo ¿Por qué no la has traído? Nunca me ofrecí a hacerlo ¿Cómo sabes que está a salvo? ¿La has visto al menos? No Pero hablé con el hombre que la ayuda a escapar Y luego la acobijó Tamara está sana y salva Pero Lo que he podido deducir No quiere volver a verte Y no tiene No voy a afiarme de un palurro Voy a afiarme de quien haya ayudado Tengo que asegurarme de que está a salvo Bueno Otra misión Ve a verla Asegúrate de que estás a salvo Y compruébalo No me fío de nadie más Iré, hombre Venga Eso sí puedo hacerlo Te lo agradezco Toma esto Considéralo un incentivo Y esto podría resultarte útil Carta de... No sé qué ¿Qué es? Un salvaconducto Desde que los redanían O sea, apoderaron del Delta del Pontar Es puñeteramente complicado llegar Muy bien Y vas a encontrarlas A las dos ¿Qué hay de Ana? ¿Sabes algo? Nos han dado 50 monedas Aún nada Pero les espero Y bien ¿A quién esperas? A que tú me cuentes lo de Ciri Como acordamos Bien Lo prometido Deuda Mientras Ciri se recuperaba La llevábamos de caza Pensé que si galopaba un poco Las extremidades no se le agotarían tanto en reposo Ay, viejigas Pure lucky Uy, tu hija Era la suerte personificada Cazaba un jabalí De ese tamaño Digno de banquete del rey Foltes Ciri, ven Creo que el pernil debería ser tuyo Y hola Qué chula Eres una niña Sí, lo has hecho maravilla la caza No está nada mal No está nada mal Pero caza jabalí Esa espada No tenía el arco Ni lanzamano Solo tenía la espada La has esgrimado de maravilla ¿Dónde te han enseñado? Hay una escuela de brujos Sí, pero según recuerdo Solo aceptan chicos Soy la excepción Conmigo hicieron una excepción Vale, ¿entonces eres una chica brujo? No del todo Nunca me sometí a las mutaciones Pero todo lo que sé Me lo enseñaron los brujos ¿Sabes preparar pociones? No mucho Un poco Es que a veces siento Un pinzamiento aquí detrás Cállate Eres ring A nadie le importa tu trasero He conocido Alguna mujer capaz de blandir una espada Pero lo único Que la dama sabe montar Como los tíos se mandan Manda una buena po A caballos son torpes No es de extrañar A lo mejor quieres apostar ¿Crees que me puedes ganar a caballo? Ja, 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 por supuesto ¿Qué nos jugamos? La de la cuadra Que va, ni mucho menos ¿Tienes miedo? ¿Te has puesto nervioso? No Entonces, ¿por qué no? El caballo es mío Consideraría un honor correr contra el varón en persona Oh, sería todo un espectáculo Qué chula Desde luego Hecho Pero si gano Me quedo con tu espada De acuerdo Yo que tú Lo vería más esta noche Querrás estar despejada Saldremos al alba Ay, qué bonito Qué bien se ve, chavales Fua Vale, norte de Temeria Amanecer Qué bonito Mira un conejito Cómo se limpia la orejita Amanece Listo Va que nunca El primero que llega a la torre A montar Amo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Y espérate Que yo quiero ver el mapa A ver por dónde se va ¿Sabes? Ya está Ahora voy a tener que atajar o algo Quita, quita Baloncete Si no sabes Aprendes Sí, ¿no? He ganado Misión completa La historia de Ciri La carrera Eres el viento No una mujer Jeje La mujer Botura La llevo a Toya Gracias Que Oh, oh Por la falda Míralo Como siempre Otra oportunidad de victoria Bueno Pero no joro ¿Ves? Contra un glifo Se llama como una loca En un instante Todos se habían olvidado De la apuesta Todo el mundo salió corriendo Para salvar el pellejo Aunque se romcieran ¿Y lo lograron? Algunos sí Otros no tuvieron tanta suerte Pero lo que sucedió a continuación Brujo Te aseguro Que he visto muchas cosas Pero nada igual a aquellos Pero me vais a dejar luchar a mí ¿O no? No Porque yo me he quedado con la gana Uy Conozco esa mirada Aprende deprisa Te enteras del resto Cuando encuentres a mi mujer Estoy en el Y no avanzas Ni a patadas Se separaron No había pensado En esa posibilidad Pero no te preocupes También encontraré a Ana Venga Hasta luego Ya Que no Hombre Lo de la bruja Espérate La bruja de la zona Así que No Ahora no A ver Lo de la bruja No hago caso a los toleos De los campesinos La gente común ve brujas Magia, demonios Y mil tonterías más En casa Pues ahora está Lo he hecho So long So long Anda Oye, espérate ¿Hay algo que así Te ha hecho y aparte Para coger? ¿Nada? Pues ala Vámonos Eso sería para encender A pagar Y esto sería Encuentra a Tamara La hija del varón No se enfurra Pero Esto hay que ir a otro sitio Esto aquí no lo encontramos Ni de chiste Ostras Pues sí Madre mía Madre mía Hasta luego Chatos ¿Qué ha pasado? Espera, brujo Cuando encuentres a mi hija ¿Me darás esto? Una muñeca de trapo Bueno, balancete ¿Ya o qué? ¿Dónde vas? Sardinilla Hijo Espérate Porque habrá que salir Por aquí ¿Qué ha pasado? Drinks enough For a whole platoon Since his fantasies Fancy an outing To find back sheepie Take it easy I'm talking about The Shreita We can have it The peasants' poops Now Clubiva Oh, qué bien Claro, es que quería correr tanto Que al final Como dice el refrán Que mucho corre Pronto para No Me he equivocado de botón Le he dado al cuadrado en vez de la Bueno, al cuadrado, a la X En vez de la Digo, espérate porque por aquí ya hay cosas ¿Sabes? Muchas Buah, da el nivel 1 Esto es un toque y hasta luego Mira Bueno, lo he dicho Claro, si es que el nivel 1 Ahora ya es un chiste Un saltito, sardinella Y ojo Hemos estado casi al galope Mistra, es el bicharraco este Y hay 3 Buah, del nivel 2 Me vas a durar, pues Eso Nivel 2 1 y 2 Que buena Nivel 2 1 y 2 Pues por aquí vienen otros 2 Son sus primos 1 y 2 Y falta el otro primo Que está ahí abajo Mírale como viene Y 1 Oh, mira Un toque, chato No me ha durado ni los dos toques Como mola cuando tienes más nivel Que con los que Contracompite Que se da la vuelta a la tortilla De cuando me ponga a luchar con los fuertes Uy, he hecho drifting Vamos, sardinella Pero no te me den la vuelta Pues Yo estoy que voy a llegar A donde tenemos que llegar Y lo paro Vamos a ver Si tiene nivel 2 Chatín Disculpad Uy, por ahí me apareció ver otro Ahí arriba O otro Hay 3 Tú que darte aquí al resguardo Sardinilla Que ya voy ya por ellos Toma 1 Y 2 Y 3 Y boom Y fuego Y 1 Y ya está Toma ya Como mola, chato Cuando vas subiendo de nivel Esto empieza a ser más divertido Todavía así cabe Eh, que por aquí hay otro Que viene por sardinilla Al que te guleo, eh Toma guleo, guleo Te pica el ojito Ahora vas y lo guleo Y hablar entre gules Y hablar entre gules El gulecito que llevaba veneno Y aquí tenemos otro del nivel 2 Mira que te tira el fuego cuando nada de falta, eh Son muchos metros para ir corriendo Pero si hay bichitos Mira, 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 mira Aquí me apareció uno Cool Fuego ¿Te gusta? Cool, yo like it Ja, ja, ja Saqueo, saqueo Pues de momento no aparecen en el mapa Así que Sardinilla Vente para acá Que no, no aparecen No hay más monstruitos Ahora me está empezando yo a divertir Y se ha acabado la juerga Vaya churro Vaya churrito Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Un churrito Oh, oh, oh Esto comerciante Vamos por los asuntos familiares Guárate la espadallera Que corremos más Vamos Sardinilla Sí, esto está un poco jorobado Para pasar Ya lo veo Ya Creo que nos van a hacer dar la vuelta Por algún sitio Vamos Sardinilla Que eres el rey de los barrancos Pues eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Chato Jopeline 14 gigas con 8 Entonces como pasamos chaval Sería por aquí entonces Rodeando lo que nos hemos encontrado Que también te digo En el barranquito este Tiene que haber algo bueno Y esto Un bidón aquí en todo el medio Blanco Puro Volando Sujetado en el aire Esto no lo entiendo yo Vamos Pues no, no se puede saquear Me había llevado yo a la ilusión De que se saqueaba Pero no No, no Pues nada Aquí sí Botellas vacías Pues aquí ya hay tres bichitos ¿Ves? Ha empezado bueno ¡Oh! Sumergido al nivel 9 ¡Vamos sumergido! ¡Vamos sumergido! ¡Hala! Ahora a ver si te sumerge Mira, aquí viene el primo ¡Tocayo! ¿No has visto lo que le echa a tu primo? ¿Para qué vienes, hombre? ¿Para qué vienes? Si es que ya sabes lo que hay Y aún así venís ¡Uy! Y me ha parecido ver otro más Hay dos más, sí ¡Tú sumergido! ¡Vamos! ¡Vamos! Que no te quiero atacar por la espalda Como hacen los demás Claro Que por la espalda No se hace, chato ¡Hala! Pero espera Voy a poder coger ahora Las cositas Está sumergido Y no me ha dejado premio ¡Sumergido! Mira, le Se queda ahí flotando Pues... ¡Qué bien! Oye, esto mola Mola un montón Vaya pedazo de paisajes, ¿no? Y ahí no hay nada Ningún premio Pues hay algo allí Pero espérate ¿Qué nivel tiene eso? ¿Qué nivel tiene? ¿Y qué narices es? Fuerte de águila blanca Toma, a ver cómo se van El rey Roviden los provoca Pero tú, ¿qué nivel tienes? Vamos a ver Troll de piedra Pensaba que tenía que pelear contigo ¡Tú, humano! Toma el momento de ejército Redania No cruzar No robar barcas El ejército de Redania ¿Dónde lo escondes? Yo aquí No me sumamos Yo ahora con el ejército de rey Radovín Mi orden Proteger barcas Las barcas son bastante maltrechas Yo guardo barcas Rediano dice Pero si madera para... Uh, vaya Hay barcas Si así que hice Vaya con barcas Las barcas protegen barcas ¿Quién te ha reclutado? ¿Por qué te ha reclutado? ¿Quién te ha reclutado? En todo nadie reclutado Pedir buenos soldados Fijos que ellos Vigilad barcas Campesinos Robar barcas Campesinos Un tío Un lío Trol No sé Creo yo Si los redianos confiscaran las barcas a los campesinos Pensaron que los campesinos intentarían recuperarlas ¿Qué pasó? Clérigo se va Soldados beben y cantan Cantan mucho Trol escucha Ja Vienen campesinos con palos afilados Yo ayudo a ejército Voy corriendo Grito a campesinos Grito a soldados Los muevo suavemente Pero todo tumbado Soldados también Pero mi orden es vigilar barcas Y vigilo Ahora soy soldado Trolololololo También Canto Trolololololo ¿Te gusta que cantes? No gracias, te he oído antes Oye, ¿dónde están los cadáveres? No veo ninguno Me entró hambre Restos, campesinos, buena comida Amigos soldados, no tan buena Filete grande, siempre bueno Tiendo así en la guerra Devora soldados, te hace peligroso Troll devorador de hombres tan cerca de una ciudad Muy peligroso Canto bien, trolo, lolo Para ti Un marro ingrato Cascarón duro, también se rompe Para hacer sopa Tarda más Nivel 13 Pues no le hago nada de nada, chato No sé con qué atacarte Un nuevo rayo Si es que no se le hace nada a este Bicharraco, macho Que tiene el nivel 13 Así es que no sé No sé Mira, el fuego no le hace nada de nada Tomada Este sí, porque lo deja un poquito tonto Y le puedo seguir dando Chato, carne cruda Te está crujiendo el troll Vamos a ver A ver si me puedo poner algo De escudito Una de carne cruda Ah, mira que bien Aquí no me puedo hacer O chachi Mira, te saca de tu casita, chato ¿Puedo saltar dentro ya ahora? Sí, ja, ja Ay, qué bueno ha sido ese Otra de carne cruda Está chungo, eh Lo bueno es poder pararlo Ahí va Ya pasa, un mensajito del ordenador Ahora, tócate los pies Y este creo que lo estoy atacando con la espada normal No lo sé Vale, a ver, yo algo bueno Que dé bien de salud 80 50 Vaya churro No Es la de plata Así que vamos a repararla ¿Me queda? Sí Vale Me ha pillado el troll Casi Casi me caza Casi me caza Vamos a la batallita La batallita Que se me está disparando a los 17 gigas Madre mía Esto van a ser días para subirlo Venga, una poción del rayo me voy a tomar Y me pongo esta Venga, vamos, que voy a por ti Ahora te tengo que hacer pumas Vamos Uypa Uy Uy El rayo ya Cachis Pues me está costando un montón, chato Pero lo mismo lo consigo Otra de carne cruda, venga Vamos, que tienes nivel 13 Pero te estoy dando pa'l pelillo Poquillo a poquillo ¡Ja, ja! Y eso no te lo has esperado Impacto crítico, trolazo Que eres un troll Impacto crítico, troll Toma Ya nivel 8 Corazón de monstruo Hígado de troll de cueva Piel de troll, correa de cuero Piel de conejo, piel de zorro Mineral de plata Misión cumplida voluntario Madre mía Todo lo que nos ha dado El vencer al trolecillo Y espérate que aquí tendrían que haber cosas Piel de cabra Lo raro es que aquí no haya Ah, sí, sí que hay Guau, armadura de grifo mejorada Toma Guau Sinceramente, ha merecido la pena La hora y cuarto de juego Solo por los premios Qué divertida Vamos a encender esto Se ha encendido o no se ha encendido Ahora ya Bueno Bueno, qué No hay más premios Ahora está increíble Sí, aquí hay algo más Pues eso es increíble, chavales Nivel 8 y tenemos otro huequecito Chato Espacio vacío Coloca aquí una habilidad Para activarla La pregunta Del millón Dime que me dejas ponerlo No Ya la tenía aquí Creación de bombas Creación de bombas Pero es que no sé dónde hacerlas, macho Mutación Esta es la instalación de mutágenos Nada Prueba de hierbas Preparación de aceite Igni Yerden Y el Queen Tendríamos que mejorar el ataque fuerte que sería lo suyo O que regenere esa luz La vitalidad máxima también La vitalidad máxima también La vitalidad máxima también No No Pues No 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 Ni No No Ni 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 espérate es que entonces este si estaba sin poner madre mía al meter la bomba se me cambió por esto por eso me estaban crujiendo vivo, pues se me había quitado madre mía pues vaya fallo chavales y espérate que no gasta el punto bueno en el in y en el escudito porque lo de las bombas para que vale el siguiente nivel adicionar apuntar con bombas pero si no tengo nada vamos a guardar aquí que me va a dar algo los días para subir esto un día y pico y madre mía es que ni aunque lo comprima un poquitín ni se queden en 17 gigas o por ahí ya son 19 gigas pues nada espero que hayáis disfrutado tanto como yo un saludo y un abrazo a todos y cada uno de los amigos suscriptores y personas que vayan a ver este vídeo os deseo que paséis un gran y feliz día gracias atentamente Jonathan gracias 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 Amén.